Quikik Quikik, bueno pues sigamos ahora con otro dibujo más de Osamu Tozuka aquí paramos, nos fui de viaje fuimos de vacaciones un plato y ya llegué nuevamente entonces vamos ya así como el tributo Osamu Tozuka pero nos sigamos como el tributo Osamu Tozuka así como dije, hasta polvo ahí ¡Listo! siga ahora con Un phantael Ja! ¡5 punto 2! liréa de Les Pan os aportemos a crear este personaje de El Jorn! Un phantael Gracias por ver el video.